Hoy, en Desmontando Mitos, leyendas urbanas del fútbol inglés. Bueno Ili, siempre he querido hacer una intro pareciendo un programa de Discovery Max. No sé qué es Discovery Max. Hombre, la clásica cadena en la que ponían, oye, no sé si siguen poniendo, programas tipo... O sea, en Discovery lo que mola es que de repente estás viendo Pujas a lo bestia, donde ves que gente de Texas... Ah, ¿es ese canal? Claro, gente de Texas puja por un sótano. Sí, que abren los almacenes. ¿Y hacen una subasta viendo desde fuera? Yo creo, Michael, que ese reponedor de ahí costará 700 euros. Y luego en realidad cuesta 100 y pierden un montón de dinero. Es que tengo la impresión de que en mi televisión la mitad de los canales no están sintonizados. No, en la mía tampoco. Te lo juro, ¿eh? Pero en su día lo veía. Creo que se han ido desactualizando y creo que te como consigo canales en la tele. Hay más, ¿no? ¿Cuántos canales hay? Yo ya qué sé, qué sé. Es que ya no veo la tele realmente. Yo tengo como 20, creo. Si hay más de 20, me estoy poniendo la mitad de la parrilla. Para el carro. Pero lo bonito de Discovery Max era que yo lo veía antes, de joven, con mi padre para ver lo de Gas Monkey, que te expliqué el otro día. Gas Monkey Garage. Pero claro, a lo mejor después de Gas Monkey Garage venía armas mortíferas. Y entonces eran tíos que cogían y hacían modelos a lo mejor maniquíes como de gelatina. O sea, hoy vamos a probar el hacha de los vikingos. Y le soltaban hostias a la gelatina. Y a mí los que más me gustan son las empresas esas de, ¿cómo se llama? Oh, sí, de Pong. Esto, esto, esto. Los mejores. Esto es lo mejor. Hola, ¿qué tal? Venía a dejaros aquí este, se me son cosas rarísimas. Venía a dejaros aquí este cromo de Babe Ruth del año 34, que es una particularidad porque se dobló esta esquina y la tocó él. Vale, te doy, es que esto no se ve, te doy dos dólares. Pero un momento, si he visto en internet que esto vale 500, pero no vale nada. Pero es que la dobló con el pene. Bueno, entonces a lo mejor te subo a cuatro. Entonces te doy cuatro. Y por supuesto, dos estilos ahí, dos escuelas de casa de empeños. Una es, no lo sé Rick, parece falso. Voy a pedir la opinión de un experto. Y siempre hay un experto. O sea, tienen hasta un experto en cromos doblados en la esquina por penes. Hay un experto en eso. Y luego está, por supuesto, los otros, que son los de, esto no vale esto. Bueno, pues llama al jefe de esto, yo soy el jefe de esto. Y se empiezan a liar a hostias, tío. Esa es la parte que más me gusta, cuando se lian a piñas. Sí, sí, sí. Esto es claramente mi favorito. El tío ese que va con un montón de oros y que tiene una coletilla, está calvo, pero tiene una coletilla por aquí, que es una familia de macarras. Que tiene dos hijos inútiles. Son unos inútiles, los hijos impresionantes. Siempre le está echando la bronca. Qué pasada. Y hay que no, un segurata, que pesa como 500 kilos, que a la que ven que hay problemas, ya ves al de la coleta y dice, no. Eh, Jim. Viste, porque esto no tiene pinta de acabar bien, ¿vale? Y Jim, con unas ganas de vivir cero bajo cero. Es verdad que va a dos por hora. Y el tío, que agarra de la pechera y dice, venga, afuera. Y metas a una señora gritando, ah, esto es un robo, tal. Venga, señora, que no tengo todo el día. Qué maravilla. ¿Qué tendrá que ver esto con las leyendas urbanas? Nada, nada, nada. Poco. Pero también te voy a decirte que todas estas casas de empeño son leyendas urbanas, son grandes leyendas, mitos de la calle. Muy bien. Son legendarios. Esto, en cambio, sí que es menos legendario. Porque, amigos, hoy venimos al canal a desmontar leyendas urbanas de la Premier League, del fútbol inglés en general. Y es que hay historias que han quedado como míticas del fútbol inglés que, en realidad, son mentiras o, al menos, faltan a la verdad. Y tenemos seis páginas, así que vamos a empezar ya. Madre mía. Vamos a empezar ya. Si te parece, comenzamos por la primera leyenda urbanas, que es que... A ver, hay leyendas urbanas muy locas, ¿vale? La primera es que Gerrard rechazó en su día al Chelsea después de que unos gángster le amenazaran con matarle en casa de abandonar el Liverpool. Bueno, a ver, el tema de los gángsters, el tema de Londres... No, no es cierto. No es cierto. Y es que, según el Daily Mail, hombre, sí hubo ciertas campañas dirigidas a Gerrard por parte de aficionados del Liverpool llenas de odio, pero de ahí a que la mafia se metiera... No, no es cierto. Esta también me gustaba mucho, la siguiente. Según esto, Jolion Lescott le lesionaron la rodilla cuando estaba todavía en los Wolves después de que unos tipos le golpearan con un bate de béisbol. A ver, Jolion Lescott. Partimos de la base de que es un futbolista extraño. Futbolista que, ya sabéis, contestó una vez en Twitter con una foto de su cochazo diciendo que se le había pulsado desde el bolsillo de la camisa. En realidad, no es así, sino que más bien fue una lesión más normal, ¿no? Sí, supuestamente él debía dinero a unos tipos en Wolverhampton y le partieron la rodilla con un bate de béisbol. La realidad, en realidad, la explicó él mismo. Según él, se lesionó en el penúltimo partido de aquella temporada y, de hecho, fue una poco negligencia médica porque le dijeron que simplemente se tomara descanso el último partido. No le dijeron la gravedad de la lesión, le dijeron, no, tú no te preocupes nada. Esto en segunda división. En el último partido descansas y ya estarás bien para el playoff. Así que jugó en los playoffs de ascenso, ascendieron y entonces lo tuvieron que operar. Cuando se despertó, todo esto lo explica Joe León, le dijeron, hey, la lesión, ¿te acuerdas que te dijimos que no era seria? En realidad sí era seria. Un poco seria sí era, Joe León. De hecho, vas a estar fuera entre 6 y 7 meses. Y se ve que Joe León dijo, ¿cómo? Primera noticia que tengo, yo esperaba empezar la pretemporada. Le dijeron, no, Joe León, en realidad te hemos engañado para que juegas los playoffs. Se conoce que en realidad lo de la agresión con bate de béisbol fue de Joe León a los médicos, en vez de los Wolves a Joe León a Joe León a los médicos. Bueno, vamos a seguir con más leyendas urbanas y volvemos con Steven Gerrard, muchachos. Este es un súper clásico. Hay una leyenda urbana loquísima en el mundo del fútbol inglés que es que Steven Gerrard falló un penalti para que despidieran a Roy Hodgson. Ya era difícil creérselo, pero es que no lo es. Sí, esto es una leyenda urbana que corre desde hace mucho tiempo, que es que Steven Gerrard falló un penalti ante el Blackburn Rovers el 5 de enero de 2011 para que despidieran a Roy Hodgson. En aquel momento el Liverpool estaba poniendo ya 3-1 en Ewood Park ante el Blackburn Rovers. Gerrard lo envía por encima del larguero. Es verdad que era poco común que fallara penaltis. Lo envía por encima del larguero. El Liverpool acabó perdiendo 3-1 después de ese error y unos días después Roy Hodgson fue despedido. Entonces ha quedado para la historia que Gerrard falló a posta para que el Liverpool perdiera el partido y despidieran a Roy Hodgson. Vamos con la siguiente. Así esta nos la quitamos pronto de encima, porque esta es importante. Por favor, abramos bien los oídos. Roy Keane no acabó con la carrera de Alphine Haaland. No acabó con su carrera. Esta probablemente es la mayor leyenda urbana, la más extendida de todo el fútbol inglés. ¿Por qué? Ya todos sabéis aquella leche que le metió en un partido en el que se enfrentaba a él como venganza por una lesión que tuvo también con un lance con Haaland meses atrás. Cuando Haaland jugaba en el Leeds todavía. Efectivamente. Vale, hasta aquí todo bien. Roy Keane además era un tipo duro, pero hay muchos detalles de esta historia que no coinciden y es que de hecho la justicia dijo que era así. Sí, efectivamente. Lo primero es que la falta de Roy Keane se produce sobre la rodilla, no la que obliga a retirarse a Haaland, la otra. La otra. Él golpea a la otra. Entonces, Haaland además sigue jugando ese partido. Ese mismo partido. Juega con su selección en tres semanas y todavía juega el fin de semana siguiente. Es cierto que ya nunca más volvería a jugar 90 minutos. Esto es cierto. Pero los problemas de rodilla de Haaland ya venían de antes de la falta de Roy Keane. ¿Qué pasa? Cuando Roy Keane publica aquel tema se acaba. Cuando Roy Keane publica su autobiografía, él dice efectivamente le hice la falta a propósito. Y entonces Haaland dice, ah, sí, pues te voy a demandar. Y entonces demanda a Keane a raíz de lo que había publicado en su autobiografía y la justicia británica dice, hey, es que tú te has lesionado, tu lesión es en la otra rodilla. Entonces Haaland dijo, ya, pero es que mi otra rodilla se lesionó por la entrada que me hizo Keane sobre la otra. Y la justicia consideró que eso no y absolvieron a Roy Keane. ¿Vale? Así que la falta de Keane... Y si lo dice la justicia, nos lo creemos. Así que la rodilla que lesionó, la rodilla que estaba lesionada de Haaland no es la que impactó Keane, es la otra. Exacto. Vamos con la siguiente, Ilie, y aquí tenemos a un viejo conocido, porque aparece en escena Ronald Koeman. Sí, esta es una historia muy graciosa. Esta es relativamente reciente, ¿vale? Desde cuando estaba en el Everton. Empezó a correr el rumor, pero digamos que se extendió como la pólvora. Todavía hay un montón de foros y hilos en Twitter que lo explican. El rumor era que Ronald Koeman había sido visto en Ellesmere Port, que es una localidad portuaria que está al sur de Liverpool, en un burdel. En un burdel. Y que aparentemente, pues, había conseguido evitar que la noticia saltara a los tabloides. Esto corrió como la pólvora. Lo cierto es que no hay prueba ninguna, ningún medio lo publicó y no pasó del nivel de rumor. Y el pobre Ronald Koeman estaría en su casa comiendo un risotto y la gente diciendo que estaba... Y tú dirás, ¿por qué un risotto, Ronald Koeman? Sí, es verdad, ¿por qué un risotto? Y yo te pregunto, ¿y por qué no? También es verdad, ¿por qué no? Hombre, por la noche puede ser un poco indigesto. Resulta que en Ellesmere Port, porque, claro, pues uno se informa de estas cosas, resulta que, pues, tiene fama por las chicas. Ya está, ya está. Es que he pensado, ¿por qué Ellesmere Port? Bueno, pues porque es un sitio donde se ve que hay chicas de buen ver. Es de ahí a que Ronald Koeman la lleve suelta. Sí. Como si fuera eso, una morcilla, pues no, pues no, pues no. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Vamos ahora con Paul Scholes, otro protagonista de una leyenda urbana que ha sido muy extendida en el fútbol inglés y que tiene que ver con él y con Cristiano Ronaldo y, además, con un árbol. Efectivamente. Esto seguro que lo habéis visto en redes sociales porque esto es lo típico. Mítica, de poner una imagen y la cita. Ya está. Bueno, pero esto es como... Eso es. Esto es como, yo que sé, poner a Cristiano Ronaldo... O sea, hay gente que es capaz de ponerte a Cristiano Ronaldo y poner ojo por ojo y el mundo. Acabará ciego. Cristiano Ronaldo, qué grande, qué grande, qué buen pensador. Pedazo de imbécil, que eres imbécil. Todas las cuentas que hacéis eso, que sepáis, si nos estáis viendo, que sois... ¡Qué pollas! Es que odio a todas las cuentas que hacen eso. Esa es la que a mí tampoco me gusta. Bueno, el caso es que seguro lo habéis visto, ¿vale? La imagen de Scholes o de Ronaldo y tal y la cita, ¿vale? Según estas imágenes que circulan, Cristiano Ronaldo habría dicho lo siguiente sobre un día que estaban entrenando juntos en el Manchester United. Dice, cuando estábamos entrenando, solía hacer muchos trucos, ¿no? O sea, muchas habilidades, ¿no? No sé cómo llamarle. Que difícilmente cualquier otro jugador del Manchester United podía hacer. Una vez le estaba enseñando mis habilidades a Paul Scholes. Una vez que hubiera acabado, Scholes cogió el balón y lo apuntó hacia un árbol que estaba a 50 metros de donde estábamos. Y dijo, voy a golpear aquel árbol con un disparo. Golpeó el balón y le dio al árbol. Me pidió que hiciera lo mismo. Golpeé 10 veces el balón y no pude darle ni una vez con esa precisión. Sonrió y se fue. ¿Qué es el detalle de... es falso? ¿Sí o no? Cuando dices, he smiled and left. Dices, ah, aquí es cuando es falso. Aquí... Y sobre todo que está como muy bien explicado. Ese final, ese final de, hey, sonrisita y me voy. Cuidado. El caso es que luego, comprobándolo, no hay ningún libro ni medio serio que lo dijeran. No, nadie, nadie. Esta historia no aparece en ningún libro, en ninguna autobiografía, ningún medio de comunicación se ha hecho eco de esto en ningún momento. Así que, hasta nosotros sabemos, esto no sucedió. Vamos con el siguiente. Ili, hemos hablado de risotto, pero ¿te gusta la lasaña? Me encanta la lasaña. Bueno, pues a la gente del Tottenham no, porque ya sabéis, seguro muchos, lo que ocurrió con aquel lasaña gate, aquel momento en el que el Tottenham se estaba jugando en el último día de la temporada, 2005-2006, su clasificación para la Champions League, y surgió un virus gastroenterí... ojo, gastroenter... Gastro... gastrointestinal. Es verdad, claro, yo estaba intentando con gastroenteritis y no tiene ningún sentido, realmente. Gastroenterítico. Gastroenterístico. Voy a acuñar la palabra, porque me sale... Bueno, efectivamente, como explica Nacho, en esa última jornada de la temporada 2005-2006, el Tottenham tenía que jugar ante el West Ham y tenía que hacer el mismo resultado que hiciera el Arsenal en su partido para quedar cuarto, clasificado en la Champions League, y dejar fuera al Arsenal. ¿Qué pasó? La comida antes del partido del Tottenham, que incluía lasaña y también, por ejemplo, espagueti boloñesa, buenos también, ¿eh? Boloseña. Boloseña. La ñasa. Había la ñasa y espagueti boloseña, ¿vale? Estaban los dos buenísimos. La gente... Imagínate... La gente entra en este vídeo a conocer leyendas urbanas y ha acabado viendo unos tipos que dicen, No, claramente el virus gastroenterístico es por la boloseña. El caso es que antes del partido, pues los jugadores, a causa de esta intoxicación alimenticia provocada por la lasaña, acabaron vomitando, con náuseas, y el Tottenham acabó perdiendo ese partido por 2-1 y perdiendo el cuarto lugar. Y la leyenda urbana durante muchos años ha sido que alguien relacionado con el Arsenal envenenó la comida del Tottenham. Lo cierto es que todos estos años después nadie ha conseguido probar nada de toda esta estrella. Ha quedado como leyenda urbana. Ey, el Arsenal intoxicó a los jugadores del Tottenham, pero nunca ha quedado demostrado. Que, por cierto, fue tremendo, ¿eh? Yo recuerdo a Michael Carrick vomitando. De hecho, hay una cosa graciosa que es que Martin Joll dijo, ey, voy a cambiar a Edgar Davids. Y Edgar Davids se gira y ve a Michael Carrick vomitando, ve a Michael Carrick vomitando, y le dice a Joll, yo esperaría, yo esperaría cambiarme a mí porque este tío estaba vomitando. Y efectivamente Carrick dice, Martín, mejor cámbiame a mí. Y cambiaron a Carrick y David siguió. Brutal, brutal. ¿Sabes a qué me recuerda esto? En The Last Dance lo que cuenta también Michael Jordan sobre, creo que era en el mítico The Flu Game, cuando salió que también estaba destrozado el hombre y enfermo, dice que la noche anterior pidió una pizza, y no sé si recuerdas eso del documental. No, no me acuerdo, lo he visto el documental, pero... Sí, sí, pidió una pizza, creo que era contra Indiana, en las finales de conferencia contra Indiana. O no sé, era Detroit, bueno, lo que fuera. El caso es que pidió una pizza, y dice que lo que le sorprendió es que al abrir la puerta, en vez de un pizzero, había como tres personas. Ah, me suena esto. ¿Te acuerdas? Y que era como que cogió la pizza, y las tres personas como comprobando que era Michael Jordan, y al día siguiente, vomitando y de todo, que luego el tío se calzó 60 puntos, no sé cuánto hizo, pero una cosa de locos. Pero me recuerda un poco a eso, es como, sabemos que algo podía haber detrás, pero no se puede comprobar. La siguiente leyenda urbana me encanta, ¿vale? Porque me encanta, porque es una historia rocambolesca, ¿vale? Que es una leyenda urbana buena, ha de tener sus historias, ¿no? Ha de tener su intrahistoria. El caso es el siguiente. Según esta leyenda urbana, Ferguson fichó a BB en pago por el favor que le hizo Queiroz, que era el entrenador de la selección portuguesa, por dejar marchar a Nani con una lesión falsa para evitar que le hicieran una prueba de doping. Y Jorge Méndez también se ha involucrado. Es decir, os cuento la leyenda urbana, ¿vale? A ver. La leyenda urbana, para que lo entendáis. Es lo siguiente. Supuestamente, Nani le iban a hacer una prueba anti-doping e iba a dar positivo. Y el Manchester United lo sabía. Así que Ferguson habló con Queiroz, que era el seleccionador portugués, esto era en el Mundial 2010, y le dijo, hey, no dejes que le hagan la prueba a Nani porque va a dar positivo. Figen una lesión de Nani. Pega el martillo en la pierna. Figen una lesión de Nani en el hombro, Nani abandona la convocatoria y no le hacen la prueba. Ahora, en pago por ese favor, el Manchester United ficha a BB para que ese dinero acabe en manos de Méndez y de Queiroz, en pago por el favor que le habían hecho, liberando a Nani de la prueba anti-doping. Esta es la leyenda urbana. Y fichando tremendo tronco. Esta es la leyenda urbana. A ver. Hay algunas cosas del fichaje BB que son sospechosas. Esto ya lo sabéis. Para empezar, que además se produce poco después. Es decir, las fechas coinciden, ¿vale? Sí. Esto que os estoy contando era antes del Mundial 2010, antes de que empezara el Mundial 2010. De hecho, Nani no juega ningún partido del Mundial 2010. Y, pues, unos meses, unas semanas más tarde, el Manchester United ficha a BB. A BB, un futbolista que fichan por 7.4 millones de libras, que nadie conocía en la época. Esto sí es real. Sí, sí, todo esto es real. Que el propio Ser Alex ha admitido que es el único futbolista que fichó en su día sin ver... Nunca había visto. ...que es un futbolista de Méndez, ¿vale? Todo esto es cierto. Y, digamos, que esa es la parte cierta que lleva a personas a desarrollar esta leyenda urbana. Que hay que decir... Hay que decir... Está bien vista. Hay que decir que hay algunas cosas que sí son sospechosas, ¿no? De hecho, aunque no existe prueba alguna de toda esta historia, sí que es verdad que el Guardian, en contra de un artículo del Guardian de esa época de 2010, que ya se hacía eco del rumor de que la lesión de Nani era falsa. Porque el propio Nani, cuando se fue de la convocatoria de la lesión de hombro, que era un poco raro ya de por sí, dice, no, no, en una semana estaré bien. Que la gente le dijo, haz un segundo, Nani, te vas de la convocatoria y dices, en una semana estaré bien. Es un poco raro. Lo cierto es que al final no jugó ningún partido del Mundial de 2010. Esta es una leyenda urbana que corre, no hay prueba ninguna, aunque es verdad que partes son reales. Entonces, también en esto hay que destacar que incluso Queiroz fue hallado culpable de intervenir o interferir en una prueba de control de Europa. Esto es cierto. Esto también es cierto, no en esta, pero en otra, tiempo después, efectivamente, se confirmó que Queiroz había interferido en una prueba y le condenaron a seis meses de inhabilitación. Es decir que también es una buena leyenda urbana en el sentido de que parte de cosas reales para trazar una historia. Las piezas encajan, ahora, el momento de encajarlas todas, pues es un triple de manual, porque al final lo tenemos que considerar una leyenda urbana. Que todas las piezas encajen no significa que realmente haya un puzzle que formar. Vamos ahora a hablar de Ruina, Ili, y concretamente de la del Leeds United, porque el Leeds también da para muchas leyendas urbanas. Esta historia me encanta, ¿vale? Ya sabéis que el Leeds llega a las semifinales de la Champions y luego acaba arruinándose, lastimosamente, baja segunda división y demás. Y una de las historias que explicarían un poco por qué el Leeds se arruinó tiene que ver con el fichaje de Seth Johnson, ¿vale? Esta me encanta. Según esta historia, los números bailan, ¿vale? Una cosa típica de la leyenda urbana es que la puedes leer en siete sitios diferentes y las cifras siempre cambian, ¿vale? Yo os la voy a leer según una de las cifras que yo he leído, pero las que no os han gustado. Las podéis cambiar, ¿vale? Resulta que Seth Johnson, que estaba en el Derby County, si no recuerdo mal, fue con su agente a Leeds. El Leeds le quería, ¿no? El Leeds quería a Seth Johnson y dijo, bueno, pues vamos a negociar con el Leeds, ¿no? Y ellos se fueron a Leeds United con la idea, él estaba cobrando muy poco en el Derby, ¿vale? Con la idea de cerrar el acuerdo en 30.000 libras, ¿vale? 30.000 libras semanales. Entonces dijeron, bueno, vamos a empezar en 40 para que nos bajen a 30. Bueno, se reúnen, van al Leeds y dicen, bueno, venga, vamos a empezar a negociar. Y el Leeds les dice, te damos 50. Te damos 50. Con lo cual, inmediatamente, la gente dice, ostras, espérame. Y entonces empiezan a negociar y acabaron sacándole 60. Cuando su idea inicial era, hey, propondremos 40, a ver si sacamos 30, que ya habría sido la bomba. Total, 60 de Leeds y dice, te damos 50. Uf, es muy poco. Bueno, va, 60. Además, resulta que el fichaje de Seth Johnson, por supuesto, luego fue un desastre absoluto. Acabó jugando solo 54 partidos en cuatro años. La realidad es que el propio presidente de Leeds, Peter Ritzdale, que es supuestamente el que estaba en esa reunión y negoció, lo negó absolutamente. Y el propio Seth Johnson también lo negó y, de hecho, explicó que él ni siquiera fue a la reunión. O sea, que fue su agente y que él ni siquiera fue a la reunión. En todo caso, es una leyenda urbana que es graciosa sobre negociaciones. Y digo, mira, vamos a decirles 40, a ver si cuela y sacamos 30. Se sientan, te damos 50. Además, me gusta poner, la leyenda urbana hay que adornarla. Entonces, hay un sitio que le ha leído que lo que explicaban es que cuando... Es que me parece magistral. Ellos van ahí con la idea de sacar 30, ¿no? Y dicen, venga, primero les diremos 40. Entonces, se sientan y el Leeds les dice, 50. Y según esta explicación, se ve que la gente y el jugador se quedaron tan parados, se quedaron mirando con cara de estupefacción, que el de Leeds dijo, uff, les he hecho una oferta demasiado baja. Y fue el del propio Leeds que dijo, venga, vale, 60. Hostia, esto sería genial. Esto sería genial. Ey, chicos, no os asustéis. Y claro, me imagino, 60 y el jugador y el de la gente ya. Dios mío. Y el de Leeds diciendo, joder, macho, 80, va, os doy 80. No, hombre, ya hay otro. No puedo más, Seth. Me pidiendo el barco. Madre mía. Bueno, muchachos, vamos a pasar de ruina a ruina. No salimos de la ruina. Este tema es muy interesante. A mí este me encanta. Este me encanta. Porque nuestra querida Patri del podcast vive en uno de los apartamentos que vamos a mencionar a continuación. ¿En serio? Esto no lo sabías. ¿Pero vive en Londres ahora? Y me voy a quedar en Ipswich. ¿En serio vive allí? Se mudó, se mudó. Efectivamente. ¿Qué dices? Sí, sí, sí. ¿Cómo mola? Hay un reportaje cuando nos dejen salir. ¡Oh, qué chulo! No lo sabía. Bueno, efectivamente vamos a hablar de los pisos que se construyeron en el antiguo Highbury. ¿Vale? Ya sabéis que el Arsenal estaba en Highbury Stadium. Vendió esa parcela. Hicieron pisos. De hecho, el Arsenal sacó mucho dinero con eso. Y se mudó al Emirates. Bueno, según el libro de un agente que jamás he conseguido descubrir ni qué libro es, ni qué agente ni es nada, que estas otras de las leyes de Urbana. Es que no, según qué libro tal no sé qué, luego nunca encuentras. Pero bueno, ni libro ni agente ni nada. Según esto, los jugadores del Arsenal, estás leyendo de Urbana, los jugadores del Arsenal compraron varios de los pisos que construyó el Arsenal en el antiguo Highbury, cuando el Arsenal se mudó al Emirates, y supuestamente se arruinaron entre ellos porque todos ellos compraron los pisos para alquilarlos, pero claro, se hacía la competencia poniéndolos en alquiler, ¿no? Entonces compraron, imaginaros, entre los jugadores, ¿no? Todo esto es una ley de Urbana, ¿eh? Pero entre los jugadores del Arsenal compraron 20 pisos y entonces lo vamos a poner todo en alquiler. Y entonces era, venga, yo lo pongo a 3.000 libras, no se alquila, lo voy a poner a 2.900. Total, total, que los compraron todos, los pusieron todos en alquiler y fueron bajando los precios entre ellos porque los pusieron todos en alquiler y se bajaron los precios a sí mismos. Se arruinaron. Lo cierto, no hay constancia ninguna de que esta historia sea así, supuestamente la explica una gente en un libro que no he encontrado y, en todo caso, es una historia de oídas, ¿vale? Hasta donde nosotros sabemos, esta historia también es falsa. Vamos con la siguiente. Amigos, dentro de todas las leyendas urbanas hay algunas que nos encantaría que no lo fueran. Es verdad. Y sin duda, esta es una de ellas y es Jimmy Bullard meándole en las botas a Chris Baird cuando estaban en el Fulham. A ver, a ver, y a partir de ahí, por supuesto, Baird lanzándole un puñetazo. A ver, hay una parte de esta leyenda urbana que nos hace pensar que Jimmy Bullard pudo mearle en las botas, ¿vale? Es verdad. Y es que, tal y como cuenta, Stephen Davis en el Scottish Sun se pelearon en el vestuario, esto es así. Hubo lanzamiento de puñetazos, hubo una pelea entre ambos, aunque, al parecer, fue más por alguna opinión diferente que tenían cada uno. Pero, en esta pelea, al parecer, incluso llegaron a volar botas. Claro, si estas botas fueran acompañadas, fueran regadas por meado, serían ya no solo una bota, sino un arma arrojadiza de sustancias peligrosas. Según Stephen Davis, se pelearon en el vestuario, Chris Baird le lanzó un puñetazo a Jimmy Bullard, que se volvió loco, se quitó una de sus botas y empezó a perseguir a Chris Baird, bota en mano. Claro, es que esta historia, alineada con meado, queda perfecta. Lo que pasa es que aquí era Jimmy Bullard el que llevaba su bota persiguiendo al otro. Jimmy Bullard es capaz de mearse en su pepe a bota solo para tirarse la meada. También es verdad. Bueno, así que, digamos, que la historia del pipí no está confirmada. Lo que se está confirmado por el propio Stephen Davis es que se liaron a piñas en el vestuario. De hecho, hay otra historia que también es verídica y que contó Danny Murphy en Toquesport, que era otro de sus compañeros en el Fulham. Estamos hablando de la temporada de la gran escapada del Fulham en 2008. A mí esta historia también me gusta. Resulta que explica Danny Murphy que ya habían tenido una bronca en el entrenamiento, que no sabemos si es la misma bronca de Stephen Davis o otra, ¿vale? Pero se ve que no se llevan bien, ¿vale? Que Bullard y Bird no se llevan bien. El caso es que explica Murphy que estaban en el autobús para hacer un viaje muy largo. Entonces, les solían poner de aperitivo, pues, unas nueces, unos frutos secos y tal. Y resulta que Murphy estaba un poco aburrido, así que le tiró uno de estos frutos secos hacia la zona donde estaba Jimmy Bullard, pero le pegó a Chris Bird justo en la nariz, ¿vale? Justo en la nariz. Dice, explicada Danny Murphy, incluso se pudo oír el hueso de la nariz, ¿vale? Tiene el fruto seco y dice, ¡poc! Exacto. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que en ese autobús del Fulham, todo el mundo sabía que el bromista era Jimmy Bullard, ¿vale? Todo el mundo lo sabía. Total, que Chris Bird, que estaba dormido, se despierta, se despierta, porque un fruto seco le impacta en la nariz y lo primero que hace es levantarse y pronunciar las siguientes palabras. Jimmy, te voy a machacar. Por supuesto, Jimmy... ¡Qué cogerente a Jimmy Bullard! ¿Pero esto qué es? Por supuesto, Jimmy Bullard rápidamente dijo, ¡eh, que yo no soy! Mientras, el propio Danny Murphy reconoce que se estaba haciendo dormido. ¿Vale? El tiró el fruto seco y él dice, yo, por supuesto, fingí que me estaba haciendo el dormido. Dice, una semana o así, más tarde, se pelearon otra vez en el entrenamiento. Se pelearon otra vez en el entrenamiento. O sea, se ve que Bullard y Bird no se podían ni ver. Y resulta que, al final, el propio Danny Murphy, viendo que la cosa ya se estaba descontrolando, fue a hablar con Chris Bird y le dijo, ¡hey, Chris, que sepas que el que tiró el fruto seco fui yo! Y seguimos, seguramente, una hostia también. Bueno, esto lo tomó bastante bien, ¿eh, Chris Bird? O sea, se ve en realidad que odiaba a Jimmy Bullard, que le tiraban frutos y cosas de más, no le importaba. Pero qué mítica esta, ¿no? Es como quien se tiraba el pedo en clase, ¿no? De, ¿quién ha sido? Y entonces ahí hacías la mítica de... Lo voy a contar, lo voy a contar, fíjate. A mí una vez me pasó. A ver. A mí una vez se me escapó. Esto es uno de mis mejores amigos y nunca se lo he contado. Pero a mí se me quedó clavado en la mente. Una vez en clase, a mí se me escapó uno. Se me escapó, ¿vale? Y yo era el... Si ahí está la pizarra, ¿vale? Y luego son, pues, varias filas. Yo en mi fila era el penúltimo antes ya de la pared. Y luego estaba mi amigo. Y entonces se me escapó un pedo, ¿vale? Y te giraste hacia atrás. Y lógicamente todo el mundo se giró hacia atrás. Y dije, de esta tengo que salir porque esta es lamentable. Y cuando todo el mundo fue haciendo el dominó de giros de cabeza... Tú también. Yo dije, lo siento. Ya en un futuro, pues, arreglaremos esto como sea. Pero hoy, soldado caído, va a ser mi compañero. ¡Qué cabrón! ¡Qué rata! Me di la vuelta y dije, tío, a la pedo te has tirado. Y a él no le quedó nadie a quien darse la vuelta, claro. Porque ya era la pared y las paredes no se tiran pedos. Y se me ha quedado clavado de por vida. Porque claro, todo el mundo dio por mal y a mi versión. Y entonces, pues, acusé a una persona absolutamente inocente de haberse... ¿Tuviste remordimientos luego o no? A día de hoy todavía me sigo persiguiendo esa afirmación. Espero que mis amigos algunos vídeos los ven. Espero que no lleguen a este vídeo. Porque lo contrario me van a preguntar. Y tendré que confesar a quién fue. Se hubiera pasado a todos tus amigos. Él ni se acordará. Pero yo me acuerdo perfectamente. Me acuerdo por su cara de estupefacción. De decir, no puede ser que me esté haciendo esto. Él no sabía que había sido yo. Pero no puede ser que me estéis haciendo esto. Y sí, sí, quedó como el que sabía tirar el pedo en clase. Hombre, fue un pedo terrible. Yo no sé qué vi comer, pero... Aquello fue, tío. Es que ¿sabes lo que pasa? Además, que eran sillas de madera así como muy dura. Y claro, la mentosidad es que rebota. Aquí te tiras un pedo y hace como... Pero en una silla de esas... Una cosa de locos. Vamos con la siguiente que tiene que ver en esta ocasión con el Everton. Según esta leyenda urbana, Pierluigi Colina salió de su jubilación como árbitro solo para echar al Everton para evitar que hubiera cinco equipos ingleses en la fase de grupos de la Champions League. Y atención porque Pierluigi Colina se la jugó. Porque en ese partido anuló sin razón aparente un gol a Duncan Ferguson. Yo no le anularía un gol a Duncan Ferguson sin argumentos sólidos, por lo que sea. Pero aquello, después de aquel partido, pues se montó la leyenda urbana de que Colina había sido designado para ese partido y había vuelto de su retiro porque no podía haber tantos equipos ingleses en la Champions League. Y de alguna forma había que limpiar al Everton. El Villarreal al final se acabó clasificando. Marcó por ahí a Diego Fornán. Qué tiempos, eh. Sí, de hecho el Villarreal ganó 1-2 ya en Inglaterra. Es decir, que ya la cosa ya estaba complicada. En la vuelta, además, se adelantó 1-0. Empató el Everton, con lo cual un gol le habría puesto el 1-2 y habría llevado el partido a la prórroga. Entonces es cuando le anulan el gol a Duncan Ferguson. Un gol que he vuelto a ver y efectivamente, supuestamente con una falta de event, que no se ve por ningún lado, la verdad. De hecho, sin preguntas, casi más falta al revés. Entonces, luego ya Fornán puso el 3-1 y se intenció la eliminatoria. Pero ha quedado para la historia que Pierluigi Colina salió de su retiro para hacerle el favor a la UEFA, arbitrar ese partido, echar al Everton y ya retirarse. Lo cierto, cosas ciertas, he estado investigando, ¿vale? Esa temporada, Pierluigi Colina arbitra dos partidos de Copa en Italia, en agosto, arbitra a finales de mes este partido y se retira. Es decir, ya nunca más, este es su último partido oficial, el del Everton, ¿no? Que dices, hombre, es un poco raro. Lo cierto es que, pues, nunca se ha podido demostrar absolutamente. El gol, a mí, me parece válido. Es cierto que esa temporada habría habido cinco equipos en la fase de grupos porque el Liverpool iba como campeón de la edición anterior, la de 2005, por el milagro de Estambul. Pero lo cierto es que jamás se ha podido demostrar nada. Esto es así. Que la gente de Villarreal diga, ay, nos estás ahora quitando tal... Y que los árbitros se equivocan. Que los árbitros se equivocan. Sobre todo que me parece que... Y además Pierluigi Colina, en el último partido de su carrera, que va a decir, eh, no, mira, voy a hacerle un favor a la UEFA... Bueno, es que en la leyenda urbana parte de ella se dice que es... Que, por supuesto, le ofrecieron un maletín de dinero enorme para ese partido. Me parece que no tiene sentido ni siquiera por la UEFA, porque la propia UEFA dice, ay, ponemos al árbitro que sea y ya va untado. Claro, claro. Además, para que vas a poner... ¿Qué falta hace que sea Colina? Claro, para que vas a poner además un árbitro bueno, ¿no? Con prestigio, que va tal... Al revés, mejor es lo que dices tú, ¿no? Pongamos al peor árbitro que tengamos y le damos instrucciones. Colina, eh, el tío. No ha vuelto a haber un árbitro tan mediático. Es verdad, es verdad. Ya mirás tú el único árbitro que ha conseguido ser portada del Pro Evolution Soccer. No, no, increíble, increíble. Increíble, increíble. Esos ojazos. Esa cabeza. Sí. Qué cabeza más perfectamente calva. Un cráneo perfectamente esculpido. Es verdad, es verdad. Esculpido en marco. ¿Has visto Prometheus? No. ¿No has visto Prometheus? Es la precuela de Alien. ¿Precuela de qué? De Alien. ¿Precuela de Alien? Sí. ¿Prometheus? Hicieron precuela. Te explican de dónde salen los aliens. ¿Ah, sí? Claro. Yo pensaba que habías visto Prometheus. No, no, no. He visto Alien. Pero si es de Ridley Scott, además. El octavo pasajero. Ah, Prometheus es de... Ah, pues la veré, la veré. ¿Está bien o no? Tiene pinta de truño impresionante. No, no, no es Alien. Ya, ya. No es Alien, pero como precuela... Se murió ya Fet Cotto, el actor negro de Alien. Sí, sí. Hace poco. Pues no está mal. O sea, como precuela es como, bueno, pues... Es como... O sea, es una manera de Ridley Scott de decirte a que no te habías imaginado dónde sale el Alien. Pues te lo voy a contar. Y bueno. Es verdad que... Pero Prometheus tiene nombre de cosa griega, ¿no? Es la nave. Es la nave. Ah, sí. Ah, es el espacio. Es que Prometheus a mí me suena a Troya o a... No, no, no. Bueno, sí, pero... ¿Y quién sale? Sale Fassbender. Michael Fassbender. ¿En serio? Ah, pues la voy a ver, mira. Oye, macho. A ver, ya te digo, no te va a parecer mejor que Alien, pero no está mal. Y está Prometheus y luego hicieron otra, que no me acuerdo de cómo se llama. Y son como las dos precuelas de Alien. Y cuando acaba... Ah, ¿hay dos precuelas? Es como una minisaga de dos películas y cuando la segunda de esas dos películas termina, si no recuerdo mal, lo dejan justo en un momento que dices, ya te situas en Alien. Vale, vale. Lo recuerdo así. Bueno, vamos con la siguiente leyenda urbana. Todos recordaréis, por supuesto, la famosa historia en la cual Alex Ferguson le tiró una bota en el vestuario a David Beckham y le hizo una brecha en la ceja. Bueno, según esta leyenda urbana, el que le hizo esa brecha en la ceja a Beckham fue Geeks con un puñetazo y se utilizó la historia de Fergie para cubrirlo. No. Luego, por supuesto, preguntados por este suceso, toda la plantilla del Manchester United coincide en que fue Ferguson tirándole una bota a David Beckham. Incluso, por ejemplo, fue el caso de Michael Silvestre en 442. Sí, así es. Vamos con la siguiente, que involucra a un jugador que posiblemente muchos no recordéis, que es Matt Murray. Según esta leyenda urbana, Matt Murray, que era un portero de los Wolves, tuvo que dejar el fútbol después de que los hermanos Johnson, que ahora os explicaremos quiénes son, le dieran una paliza porque estaba manteniendo un afer con su prima. Dios mío. O sea, según esta leyenda, Matt Murray estaba teniendo una relación con la prima de los Johnson, que son los gángsters locales, y le dieron tal paliza que tuvo que dejar el fútbol. Estos Johnson, yo no los conocía, son Carl y Anthony Johnson, dos empresarios del ladrillo de Wolverhampton que acabaron siendo condenados en su día por evasión fiscal. Por ladrillos, pero de otro tipo. Sí, y que, bueno, vamos a ver si en este vídeo ponemos una foto porque digamos que hay imágenes que hablan por sí solas, ¿vale? Vale. Digamos que yo veo a estos dos empresarios y si me dices que son gángsters, pues también me lo creo, ¿vale? A mí no me gustaría que nos cerraran la media inglesa a base de palizas, ¿eh? También es verdad. A ver, Chauve está leyendo urbana. Una cosa es cierta y es que Matt Murray se retiró muy joven, con 29 años. Pero, amigos, creadores de leyendas urbanas en el fútbol, os informamos que existen las lesiones. No todos son palizas de mafias, porque esto es lo mismo que lo de Gerran. Claro, claro. A la mafia le encanta la leyenda urbana, ¿eh? Sí, sí, a mí también me gusta esto, ¿eh? El caso es que Matt Murray siempre tuvo problemas de lesiones, de siempre, ¿vale? Al final se acabó retirando con 29 años, pero difícilmente por una paliza de los hermanos Johnson, que a partir de ahora son nuestros gángsters favoritos, sino, bueno, pues porque siempre tuvo problemas de lesiones el hombre. Estábamos hablando de un portero que se retiró por una paliza por acostarse con una prima de los gángsters en cuestión, y vamos un poco con la misma tónica, ¿vale? Con líos de camas. Líos de camas y de faldas. Según esta leyenda urbana, Eric Cantona fue traspasado del Leeds United al Manchester United a precio de ganga porque estaba manteniendo un afer con la esposa de su compañero Lee Chapman, que era la actriz Leslie Ash. A ver, muchachos, luego esto ha sido contrastado con explicaciones incluso de Martin Edwards, presidente del United. Que esta historia me encanta también. Y, no, esto no fue así. Esta historia me encanta porque, a ver, una cosa buena también, que por eso hemos escogido alguna de estas leyendas urbanas. Hemos escogido leyendas urbanas que eran graciosas de por sí y algunas que no eran tan graciosas, porque este es un tópico, el de, hey, no, se acostaba con tal. Porque la explicación real también es graciosa, ¿vale? Esta es la explicación que dio Martin Edwards, que era el presidente del Manchester United, ¿vale? Cuando le preguntaron, oye, ¿y el tema de Cantona cómo fue? Dice, bueno, dice, estaba en mi oficina y me llamó Bill Fotherbay del Leeds United y me preguntó por Denis Irwin, ¿vale? El Leeds quería fichar a Denis Irwin. Dice, yo le dije que no, pero de repente se me ocurrió, oye, ¿y Cantona? Pues claro, le llamaron del Leeds diciendo, oye, Denis Irwin, ¿nos lo venderíais? Y dice, pues no, la verdad es que no. Pero oye, ¿y Cantona? Dice, en aquel entonces, explica Martín Edwards, dice, nunca en mi vida había hablado con Ferguson sobre Cantona, ¿vale? Es decir, no era una petición de Ferguson, pero había leído que Howard Wilkinson, que era el entrenador del Leeds, y Cantona no se llevaban bien. Esto es Vox Populi, esto lo sabe todo el mundo. Así que, hey, sondeé, sondeé un poquito el tema. Vamos a ver qué sale de ahí. Entonces, llamé a Alex, o sea, Alex Ferguson, al centro de entrenamiento, y se lo dije. Y me dijo, desde luego que me encantaría tener a Cantona. Total, que al día siguiente llamé otra vez a Bill, y le dije que les haríamos el favor, esto es tal cual, ¿eh? Que les haríamos el favor de llevarnos a Cantona. Dice, al final, lo conseguimos porque para la historia ha quedado que lo ficharon por 1.6. Explica Martin Edwards, dice, en realidad pagamos un millón, pero Bill me pidió que dijéramos públicamente que había costado 1.6 para que los fans de Leeds no se enfadaran mucho. Así que Martin Edwards le dijo, bueno, está bien, venga, lo haremos así, todo sea por ayudarte. Un millón de libras. O sea, el Manchester United le hizo un favor al Leeds United, y a partir de ahí se convirtió en un ultracampeón de la Premier League. Y entonces ha quedado para la historia, que era un tema de la esposa y tal, de Lee Chaman, Lee Chaman que, por cierto, era uno de los delanteros del Leeds, y aquella temporada marcó 16 goles, y fue clave en que el Leeds consiguiera el título de Liga en el año 92. Cantona ganó el título en el 92, y el año siguiente, en la Premier League, también. Y ahora voy a buscar, si no te importa, la filmografía de Leslie Ash. Leslie Ash ha hecho mucha serie, serie para BBC y demás. Vamos a ver, vamos a ver, Leslie Ash es reconocida por sus papeles de Deborah Burton en la serie hombres comportándose, vamos a decir, behaving badly, pero... Hombres que se portan mal. Sí, es verdad, que se portan mal. También tenemos por aquí, uff, también fue Karen Buckley en... ¿Dónde está el corazón? ¿Dónde está el corazón? Ahí está. Qué bonito. Que, por cierto, lo he consultado y siguen casados con Lee Chaman, ¿eh? ¿Sí? Sí. Oye, muy bonito esto, ¿eh? Tienen hijos y todo. Y ahora tiene 60 años la señora, porque claro, yo la recordaba como actriz joven, y vamos, más joven, y tiene 60 años ya, con la tontería, Leslie Ash. Bueno, vamos con la siguiente. Es verdad que la... Tuve una bronca por una operación de labios. Ahora no me acuerdo exactamente lo que pasó, pero hubo un problema ahí. Una de cuantas. Porque, madre mía. A tope con el Botox, si os lo queréis meter en la cara, es vuestra cara, tío. En la Wikipedia inglesa... Yo no lo haría, pero es vuestra cara. En la Wikipedia inglesa, de hecho, hay una entrada que es Leap Operation. En Leslie Ash. Es que no entré a leerlo porque ya me pareció que ya nos salíamos un poquito del tema. No, no, ya te digo. Me pareció interesante, pero... O sea, la cara de Leslie Ash, y supongo que también la de su marido, es como si estuvieras en un avión y abrieras la ventanilla y sacaras la cara. Todo así, o sea, una cosa de locos. Bueno, vamos con la siguiente. Tiene que ver con el Newcastle. Vamos con el Newcastle, amigos, porque ya sabéis que Alan Pardio y Mike Asley tuvieron una relación, bueno, curiosa, peculiar en el Newcastle. De hecho, mucha gente decía que Pardio era la marioneta de Mike Asley. Y hubo una leyenda urbana que decía que Alan Pardio le debía mucho dinero a Mike Asley porque era un dinero que se había gastado en casinos. Nos gustaría creernos esta leyenda urbana. Esto, claro, esta historia me gusta porque, claro, Alan Pardio en un casino debiéndole dinero al dueño. Bueno, lo cierto es que una vez le preguntaron al propio Pardio. Le preguntaron al propio Pardio sobre estos rumores de los casinos. Y dice, porque en realidad había también otro rumor que era que se habían conocido en un casino. Sí. ¿Vale? Y entonces le preguntaron al propio Pardio y dijo, bueno, siempre ha habido rumores de que yo iba a los casinos y que así es como conocí a Mike. Pero lo cierto es que nunca voy a casinos. No le conocía antes de que me dieran el trabajo en el Newcastle, pero estos rumores siempre han existido. No me importa, pues así es como son las cosas. En fin, bueno, ya sabemos que en Alan Pardio tenemos historias sabidas y por saber, que nunca verán la luz, pero bueno, que sabemos que es un tipo... Que digamos que apuntan a la noche un poquito. Y al ocio nocturno. Es un tipo que a la noche le confunde. Sí. A la noche le confunde. Y a veces el día también. Y ya está. Y el día también. Bueno, vamos con una de nuestras preferidas. Sí, esta me encanta. Ponemos alfombra rofa... Alfombra rofa. Rofa. Ponemos aljombra rofa. ¿Quieres la ñasa? Como era, no. Espagueti boloseña. Voloseña. Espagueti boloseña para la siguiente historia. Amigos, hay una leyenda urbana, espectacular, la mejor probablemente de este vídeo, que dice que Emile Empensa se lesionaba constantemente y apenas jugaba para el Plymouth porque se pasaba con la Viagra. Efectivamente, esta es la leyenda urbana que tuve una sobredosis de Viagra, ¿vale? Que vosotros diréis, oye, ¿cómo será jugar con tres piernas? Bueno, pues no era tan fácil. Bueno, hay algo de verdad aquí, ¿vale? Hay algo de verdad aquí. ¿Qué es lo siguiente? Emile Empensa jugó en la temporada 2008-2009 con el Plymouth en Championship después de dejar el Manchester City. Aquella temporada solo jugó nueve partidos en los que marcó dos goles a causa de las lesiones. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que en su autobiografía el entrenador del Plymouth en aquella época, que era Paul Sturrock, contó la siguiente historia. Que una vez en Pensa se perdió el entrenamiento después de tomar Viagra la noche anterior. Esto lo explica el propio entrenador en su autobiografía. Él dice, ey, en Pensa una vez no vino, porque me llamó y me dijo, ey, ¿cómo es? Mister. Enterado, en esto lo baja. ¿Cómo decirte esto? Estoy tieso. Bueno, vente y te darán un masaje a los fisios. No, 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 no quieres darme un masaje ahí. No es ese tipo de tieso que está. Bueno, el caso es que el jugador belga acabó demandando a Sturrock por esa afirmación. Así que es algo que dice el entrenador sobre un día que no fue a entrenar y el propio jugador lo niega. Ahora, esta es la información que tenemos. Que estoy lesionado de entrenador, no puedo ir al entrenamiento. Pensa, tío, vaya palo y que lo diga, entrenador. Y que lo diga. Pero no se lo imagina usted. Esto me recuerda, ahora pensando en palos, me recuerda neta, que no he contado nunca. Estaba en el cole y... Hostia, anécdotas muy escolares. El entrenador, estábamos en la hora de educación física, ¿vale? Fuimos a jugar al parque, ¿vale? Y entonces, como no había porterías ni nada, el entrenador se nos ocurrió otra cosa y decir, vale, hagamos una cosa, hacemos dos equipos y se marca gol dándole al palo, ¿vale? Había unos palos en el parque dándole al palo. Y entonces, uno de mis compañeros dijo, ¿qué palo? Y el entrenador dijo, ¿cómo que qué palo aquel? ¿No lo ves? Esto es totalmente verídico. ¿En serio? Él dijo, ¿qué palo? En plan, qué pereza. Y dijo, ¿qué palo? Y dice, ¿cómo que qué palo aquel? ¿No lo ves? La realidad es súper a la ficción, tío. Y entonces todos... Te lo juro. Pues esto nos consta que pasó con el Pensa. Esto pasó en catalán, lo traducido dijo, ¿quién pal? ¿Quién pal, no? Lo veis, aquel. ¿Quién pal, aquel. ¿Aquesta? ¿Aquesta palada? ¿Quién pal? Y se me quedó grabada aquella tontería. ¿Quién pal? ¿Quién pal? Bueno, el caso es que Milen Pensa, bueno, pues se tuvo ese... Es quín pal. Tuve ese problema con el poste, ¿vale? Madre mía. Y muy bien, ¿y nos quedan dos? Nos quedan dos. Es que ahora estoy pensando en Empensa todo el rato. Claro, te entiendo. Por eso lo he puesto al final, porque no habríamos sido capaces de hacer este vídeo si lo hubiera puesto el 1. Oye, ¿eres Milen Pensa? No. ¿Y este poste? ¿Y este tirón? ¿Y este calambre? ¿Se me está subiendo el gemelo? No. Esto no es el gemelo, Mil. Madre mía. ¿Tú te imaginas a Milen Pensa ahí con la viagra haciendo marcaje en el córner? O sea, es el tío que le está amargando. Dice, Mil, tío. ¿Que me has levantado 7 metros del suelo, tío? Mil, tío, te estás alegrando mucho de verme hoy. En fin. Amarilla por tocamiento. Sí, sí, sí. Y estaba a 3 metros. O sea, amarilla por tocamiento y Emil está bajo palos y al que le está tocando está fuera del área. Tremendo. Bueno, muy bien. Muy bonita. Venga, vamos con las dos últimas. Vamos a ver si no nos desmonetiza en este vídeo. Terminamos con los dos últimos. El Queen's Park Rangers, amigos, se dejó ganar ante el Manchester City al saber que estaba salvado. A ver, esto es una leyenda urbana que, lógicamente, todos los enemigos del Manchester City han lanzado. También es verdad que, viendo la repetición del partido, recordarás, a mí es una cosa, recuerdo en directo, que me impactó muchísimo. Cuando marca Edin Seco, saca de centro del campo el QPR y no saca ni tocando el balón hacia atrás. La despeja al córner de Joe Hart, que dices, pero en un momento, muchachos, o sea, tan poca confianza tenéis en lo malos que sois. Efectivamente lo hicieron, pero de ahí a pensar que el QPR se dejó ganar, hay un mundo. Estamos hablando, lógicamente, del famoso partido del Manchester City del QPR, del gol de Agüero, ¿vale? Ya sabéis que el QPR se estaba jugando el descenso con el Bolton. Entonces, el QPR se adelanta en aquel partido. Se adelanta, está ganando 1-2. En el minuto 55 expulsan a Joey Barton. Minuto 55, que claro, hay gente también que dice, bueno, Joey Barton, claro, había estado en el Manchester City, igual se expulsó a propósito. Hombre, no te expulsan en el minuto 55. Y además, ves la imagen y es la clásica ira de olla de Joey Barton, que se vuelve loco en una meleva ya. Lo claro es que el QPR aguanta, 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 hasta el tiempo de descuento, en el cual efectivamente Marca de Inseco el 2-2 y luego finalmente Agüero el 3-2. Entonces, desde ya prácticamente, yo me acuerdo perfectamente de aquel entonces, ya se dijo, hey, yo creo que el QPR se ha dejado ganar, al ver que el Bolton había empatado a 2 en Stoke y, por tanto, daba igual su resultado porque el Bolton ya no les podía superar. Lo cierto, yo creo, bueno, para empezar, que creo en la honestidad de los futbolistas. Y luego, además, creo que en el fragor de ese partido es difícil que alguien del banquillo les dijera, hey, chavales, ya os podéis dejar ganar, que el Bolton ha acabado y han empatado a 2. Estás defendiendo, es un saque de esquina, tal, no sé qué, porque el partido fue frenético el final, o sea, no estás pendiente de tal. Y luego, además, que has de estar muy seguro de que el partido ha acabado, porque si el Bolton se le ocurre marcar un gol en el minuto 95, 2-3, el QPR baja. Claro, o sea, a ver, yo creo que en el QPR es verdad que cuando marca el Manchester City, yo creo que ellos tienen al menos cierta seguridad de, bueno, no nos han dicho desde el banquillo que el Bolton ha marcado, pero de ahí a dejarte ganar, joder, sabiendo además lo que tú dices. Yo creo que ahí no tienes ni la certeza de que ha acabado el otro partido. Y además que ha habido muchos casos de desinformación que ha acabado en descenso, incluyendo al Manchester City. Es verdad. Pero ahora es el Manchester City, aquella vez que tenían que ganar en la última jornada, les informan de que el otro partido ya ha acabado tal no sé qué, y empiezan a perder tiempo. Y al final dicen, no, 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 que han ganado, tenemos que marcar un gol. Entonces, a pesar de corriente, acaban descendiendo. Descendido. Por esa mala comunicación, así que yo creo que un equipo que está jugando el Manchester City, yo voy a asegurar aquí el empate y no me cuentes historias. Hay otra historia además, esta la hemos querido meter como bonus track aprovechando la del QPR, que es también la del gol de Jonás Gutiérrez al West Ham United y que salva al Newcastle United después de aquella enfermedad que tuvo, que superó un cáncer Jonás, un gol que marca, se quita la camiseta y se va directamente a mirar al palco y a gritarle a Mike Asley la concha de tu madre. Es una de las grandes imágenes contra Mike Asley de la afición del Newcastle. Se suele decir que ese gol salvó al Newcastle del descenso. Bueno, es un gol muy bonito, ya sabes que todos lo apreciamos mucho, pero realmente si no marca Jonás, creo que era el Hull City el que no había conseguido su resultado y por tanto el Newcastle con un empate también se habría mantenido en primera división. Eso me recuerda también el tema de, ahora que habrá una semifinal Arsenal-Villarreal, también se habla mucho de aquel penalti fallido de Riquelme, ¿no? Podría haber metido al Villarreal en la final. Bueno, habría forzado la prórroga. Sí, pero es verdad que también se ha creado cierta leyenda urbana de que se habría metido en la final. Se queda un penalti de jugar la final de la Champions League, ¿no? Había prórroga, había prórroga. Exacto. Y hagamos con la última, que es una de las leyendas urbanas más conocidas y más elaboradas y más falsas, ¿vale? ¿Cómo le decimos esto sin desmonetizar? Bueno, podemos usar a Milenpensa. La historia es la siguiente, ¿vale? Hace un... pues creo que será hace... ahora ya tres o cuatro años. Empezó a correr como la pólvora una supuesta historia que Nicolás Anelka había explicado en su autobiografía. Según la cual, estaba jugando el Arsenal un partido ante el Fulham, Nicolás... Caray, ¿cómo estoy? Es verdad, ¿qué nos pasa hoy? Liconás. 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 Liconás, ¿me pasas la boloseña? Nicolás Anelka, en un partido ante el Fulham con el Arsenal, habría fallado en una ocasión muy clara. O sea, Patrick Vieira, sobre el campo, le habría mirado... esto supuestamente lo explicaría Anelka en su autobiografía. Le había mirado con una mirada de esas de... va, te voy a crujir. Al llegar al vestuario, Patrick Vieira le recriminó a Anelka su error y lo siguiente que Anelka recuerda es ser golpeado en la cara por el... digamos, el palo de empeza. Supuestamente, según esta historia, Patrick Vieira, pues, se bajó el pantalón... Y le soltó un porrazo. Y le golpeó en la cara con la porra. Claro, ante la humillación generalizada, bueno, le hizo el helicóptero, ¿no? Le hizo el helicóptero... Le restregó la muleta por la cara. Esto supuestamente es una historia que empezó a correr que Anelka habría explicado en su autobiografía. La verdad, en realidad, era relativamente fácil de descubrir. Una web satírica publicó esto como cierto. Y dijo ahí, en la autobiografía de Anelka se explica esta historia. Entonces, de esa web satírica, alguien la pasó a un medio relativamente... O a las redes sociales, empezó a correr como la pólvora. Y hubo incluso medios en España que la dieron por cierta. ¿Vale? Era una historia inventada. De hecho, la historia tenía pequeños detalles bastante graciosos. Como, por ejemplo, que Anelka, supuestamente, en esa autobiografía, que era falsa, explicaba que le habían puesto el apodo a... A Virán, el vestuario de Le Long. Viera el... Viera el largo, ¿no? Viera el largo. Y luego, además, la forma en que estaba explicada la historia. En plan... Porque explica algo así como... Entonces, de repente, me vi golpeado por ese trozo de carne. Era algo así, era algo así. Lo explicaba así, ¿vale? Es aquello que dices, hombre, si lo lees en inglés, esto es evidente que no puede estar en la autobiografía de Anelka. Dice, me fui golpeado por ese trozo de carne flácida. O sea, Angus Beef. Ese trozo de carne. Hostias. Hay una cosa que siempre... Bueno, que siempre, pero muchas veces nos pasa... Pero cómo habría molado, ¿eh? Ojalá, tío. Ojalá ese trozo de carne hubiera golpeado a Anelka. A veces nos pasa haciendo guiones que buscamos historias curiosas sobre clubes modestos y tal y nos encontramos historias de esternillantes, pero que son webs satíricas. Y a veces te pasa de estar leyéndola y decir, no puede ser, no puede ser, esto es genial. Hasta que subes y dices, no me lo creo, web satírica. Esto, por ejemplo, también volviendo al Newcastle, ha pasado con una leyenda urbana también, que hay gente que se ha creído a lo largo del tiempo, de un fan del Newcastle, esta yo creo que te sonará, que en su luna de miel se fue de safari. Suena esto. Se fue de safari y en el safari iba con una camiseta del Newcastle puesta. Ya me acuerdo. Magistral, magistral. Y una cebra que se quería aparear saltó sobre el camión y asesinó al fan del Newcastle penetrándolo. Y él murió penetrado por una cebra en su luna de miel. Aquello fue también producto de un medio, una web satírica. Pero hay gente que todavía hoy piensa que un fan del Newcastle murió porque la cebra confundió al fan del Newcastle con una cebra hembra que llevaba la camiseta. Y con esto podemos terminar. Me parece el broche de oro. Bueno, es tremendo la cantidad de usos del miembro viril que hemos visto en estas leyendas urbanas. Es verdad, incluyendo el de una cebra. Una cosa de locos. Como colofón. Se ha rayado el... Esto ya no quiero saberlo. Bueno, muchachos, hasta aquí el vídeo de hoy. Esperamos que os haya gustado porque quizás sea el último antes de que nos cierren el canal. Muy probable. Si además de esto, después de este vídeo queréis haceros miembros del canal, que ya me parecería increíble, tenéis el botón de unirse para convertiros en miembros de la media inglesa que han sido ventaja exclusiva. Si esto es lo que contamos en abierto, imaginaos en los vídeos exclusivos para miembros. Bueno, una bacanal. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao. 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 ¡Gracias por ver el video!